La producción de este programa es miembro de Caprica, cámara argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales. Hola amigos, bienvenidos. Así comienza Apuro Golf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cancha realmente espectacular que ya tuvimos oportunidad de mostrarle a todos ustedes, los fanáticos del golf, del país y del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos cerrando el año para directamente Pampa City y Paranova, ¿cómo fue el balance del año en lo que a ustedes económicamente respecta? Bien, digamos que estamos pasando justo por un momento complicado del sector pecuario, donde los precios de los granos han bajado abruptamente, hubo una devaluación del dólar en febrero, donde los costos fijos se nos han incrementado a todos, con lo cual estamos cerrando, digamos, un buen año a pesar de todos los traspíes que ha tenido el sector pecuario. ¿Tienen de alguna manera cercanía con alguien del Ejecutivo Nacional o Provincial? No, no, no. Nosotros para nada no conocemos a nadie del sector gubernamental como para hacerle llegar nuestras inquietudes. ¿Están en las sociedades rurales normalmente cuando se hacen exposiciones? Sí, sí, participamos nosotros en algunos eventos que se hacen en la sociedad rural de Vicuña Maquena y en la zona cuando nos inviten a participar participamos sin ningún problema. ¿Ya como cierre del año hay un fixo preparado para esponsorizar algún torneo de golf el próximo año? Sí, sí, sí. Generalmente nosotros acompañando con la gente de Nova es el segundo torneo que acompañamos al club, pero es el cuarto año como Pampasit que acompaña al Club Velocidad Golf. Me gustó lo que vi como premios que muy prontito lo van a ver seguramente en cámara nuestros amigos de Apuro Golf, que son premios distintos. No están las copas, sino que está lo que normalmente la gente se quiere llevar. Sí, la verdad fue un cambio que hemos realizado para este torneo, no solamente porque es un torneo donde sponsorizan las empresas agropecuarias, sino que la verdad teníamos un reclamo por algunos ganadores que vienen siendo consecutivos últimamente que cambiáramos los premios con lo que es de copas de cristal o cerámicas. La verdad llevarse un premio artesanal y rústico, la verdad lo pone muy contento el ganador. Darío, muchísimas gracias por esta nota, Puro Golf te felicita justamente por estos premios y por la esponsorización de este fantástico torneo. Desde ya muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este día y la verdad, bueno, saludar a todos los jugadores que han hecho posible que este torneo sea todo un éxito y felicitar a la comisión de golf del Club Velocidad Golf que han presentado un campo de juego de excelentes condiciones. Pausa, ya volvemos. Todo el control, todas las cuentas, todo pilas. El mayor surtido en controles remotos para todas las marcas y la más amplia línea de calculador Ascasio. Todo pilas, líder en accesorios para tu teléfono y electrónicos. Sobremonte 638, local 21. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser, cirugías faciales, cirugías corporales, masculinas, corrección de cirugías, Instituto Médico Río Cuarto. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1020, teléfono 4679-360 o 4679-200. Guillermo Cienfuegos, cirugía estética y reconstructiva láser. El mayor surtido en controles remotos para tu teléfono y electrónicos. El mayor surtido en controles remotos para tu teléfono y electrónicos. El mayor surtido en controles remotos para tu teléfono y electrónicos. Además de paisajes hermosos, los cordobeses hemos aprendido a divertirnos en defensa propia y nuestro humor es contagioso. Te vamos a recibir con alegría, buena música, espectáculos, cultura, teatro, diversiones y buena comida. Desenojate. Vení a divertirte con tu familia o con tus amigos. Te estamos esperando. Tus vacaciones son en Córdoba. Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Realmente la gestión que está cumpliendo Edgar Abruno en todo el país es espectacular. Todas las semanas está visitando distintas ciudades de distintas provincias de nuestro país. Todo apoyando a la candidatura presidencial de José Manuel de la Sota. El gobernador de Córdoba en la prensa dice, quiero ser el presidente por cuatro años. Quiero encaminarlo. Él siente y sentimos nosotros también que por el contexto que nos ofrece el mundo, que si lo ponemos en calma, que si volvemos a ser amigos, que si no confrontamos, que si aprovechamos las ventajas que el mundo nos está dando hoy, que hay un mercado hacia pacífico que requiere alimentos nuestros y que lo desaprovecharon. Néstor Kinder tuvo la posibilidad de este mercado nuevo que no tuvieron presidentes anteriores y por ahí vemos como que todavía tenemos problemas y problemas graves. El país todavía puede. Si lo agarra alguien que lo integre nuevamente al mundo, si lo agarra alguien, como nos dice siempre, que hay que generar que los inversores vengan. Yo estoy convencido que cuando la gente tiene la posibilidad de trabajar y vive mucho más feliz, tranquila, se levanta a la mañana con muchas ganas, ve que sus hijos crecen, ve que se está comprando el terreno, la casa, progresa, y empleo, el Estado no se puede hacer cargo de toda la falta de empleo que hay. Necesitamos un país serio, necesitamos un país con la seguridad jurídica para que los inversores locales, que es una pena, hoy con el que hablaste dice no, espero después del año 2015 a ver cómo viene esto. Ni hablar de los inversores extranjeros. Inflación muy alta, un dólar que no sabemos muy bien si vale 8, si vale 14. No están dadas las condiciones para que vengan inversores, para que depositen plata, para que inviertan, para que pongan fábricas, industrias, y para que tengamos los empleos necesarios para que este país crezca. Entonces, los inversores extranjeros por ahí terminan depositando e invirtiendo en países como Brasil, Uruguay, Chile, que para que tomen medida tiene una inflación anual de entre 4 y 5% contra un 40 que tenemos nosotros. El kirchnerismo ha hecho cosas buenas. Asignación universal por hijo es una medida muy buena. Hay una parte de políticas de derechos humanos de que ha sido buena. Las jubilaciones de ama de casa han sido buenas. Pero eso no justifica estos últimos años donde se ha confrontado mucho, donde no se reconocen estos problemas graves, inflación, inseguridad, y que por lo tanto necesitamos sí o sí un cambio. Yo voy a seguir trabajando con jóvenes. Me interesa mucho, hay un millón y medio de jóvenes ninitos todavía en este país. Y yo también agrego un porcentaje de un ni más, que son aquellos que no tienen expectativa, que están hacinados, están en alguna esquina haciendo cosas de las que no deben, que me parece que el Estado tiene que generar políticas como se está haciendo en esta Córdoba, para que los chicos piensen que sí pueden, que la sociedad los incluye, porque si no tenemos los próximos años complicados. Y creo que ese es el mayor desafío que tenemos hoy. El gobernador de Córdoba está trabajando mucho en la educación y en la capacitación laboral en los jóvenes. Cuando te nombraba recién, el primer paso, el boleto educativo gratuito, las becas académicas, el confiamos en vos. Todas políticas que van destinadas a jóvenes para que se capaciten y para que estudien, que es la única posibilidad de poder que este millón y medio de jóvenes ninitos, que muchos de ellos están con problemas de drogas y haciendo cosas de las que no deben, podamos soñar con los próximos años un poquito mejor. Ahí necesitamos, como lo dice el gobernador, un plan de salvataje hacia los jóvenes, donde no lo lleve un solo color político, donde nos unamos todos. El gobernador de Córdoba El gobernador de Córdoba Duico ¡Vamos! 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Categoría 17 a 24. Primero, Daniel Rodríguez con 71 golpes. Segundo, Gabriel Morán con 73 golpes. Categoría 25 a 36. Primero, Joaquín Aria Silva con 65 golpes. Segundo, Julio Moscoloni con 70 golpes. Categoría Mejor Dama, María Cristina Rinaudo. El long driver se lo llevó Roberto Casari. Y el approach fue para Luis Sovnoski. Living like a dream, you can lose your neck, just do it, do it, do it, love until the morning, feel your lips and growin' for your mom. Growin' for your mom. Tungería Mejor Dama. Tungería Mejor Dama. ¡Gracias! 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 Nos volveremos a ver si Dios quiere en 7 días que tengan todos ustedes un excelente fin de semana ¡Chao! La producción de este programa es miembro de Caprica Cámara Argentina de productores y realizadores independientes de contenidos audiovisuales